¡Animadísimo! Ya estoy preparado. ¿Es tu primer salto o había saltado antes? Sí, primer salto. Y empiezas haciendo gomin, no empiezas haciendo puenti ni nada de eso. Algo más suave y tal, algo más de... Ya que nos ponemos, ¿no? Pues después de esto ya sé lo que te queda. ¿Qué? Ponteulla, Galicia, 83 metros tocando agua y 114 metros en Olladubi. Es el siguiente. 114 de caída sobre 134 en Olladubi, en el País Vasco-Francés. Así que después de eso ya es lo que te queda. Y si quieres más riesgo, pues gomin con chica y sin goma. Izquierda aquí y derecha aquí. ¿Así? Sí, ahí. Arriba del todo y agárrate a las barras. En la plataforma negra este pie. Eso, quieto ahí, Eduardo. ¡Hola! Una intercedencia aquí. Bueno, vamos a ver. Tenemos esto preparado. La goma es la adecuada para ti. El peso más dicho que 75. Y vale, me falta atarte el tercer arnés. ¿Vale? Así que para eso tienes que poner el clic izquierdo aquí arriba. Aquí pones el derecho y esperas que te haga la conexión y la cuenta atrás. Arriba. Arriba el derecho. Eso es. Mantente ahí, eh. Quieto ahí, quieto ahí. Vale, conexión hecha. Cierro los mosquetones. Ya están cerrados. Y ahora te voy a colgar la goma. Espera ahí, eh. Te cuelgo la goma. Y vas a notar dentro de poco el peso de la goma. Junta los pies, Eduardo. Vale. ¿Te llaman de otra manera o te gusta que te llaman Eduardo? Eduardo. Eduardo. Edurne, una vertical desde aquí. Edurne, una vertical desde aquí. Eduardo. A ver. Mira la cámara. Es lo que pesa. Mira la cámara, chaval. Venga. Te tomo ahí una... Está grabando. Sí, sí. Ponte esto al cuello. Johnny está grabando. Ya está todo en las arneses, ¿no? A ver si te va a olvidar. Vale. ¿Todo está ok? Si, no, no. Todo está ok. Todo está preparado. Eduardo, tienes tres puertas atrás. Espero que gaste solo una, ¿vale? ¿Preparado? Sí. Ya sabes, de cabeza. Suéltate por completo del puente y en la robota no te agarres a la goma. Si viene a ti, te apartas de ella o te defiendes de ella, ¿vale? Vamos allá. 3, 2, 1, Eduardo. ¡Fruip! Ja, 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 ja. ¡Fruip! Toma ya. 3, 2, 1, Eduardo. ¡Fruip! Ja, 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 ja. Toma ya. ¡Friero! ¡Fruip! Salvador, saluda con los pies. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saludad! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Venga, bravo! ¡Hola, gente! ¡Venga, la cámara aquí sin apagar, ¿vale? ¡Nos nos apoyamos! Las manos por debajo del ludo, por favor. Si no te puede pillar el canto del puente. Las manos, cuando llegues, planas al borde inferior, ¿vale? Planas al borde inferior. Y alarga los brazos para alejarte del puente, ¿vale? Un poquito más, Johnny. Te queda como medio metro. Planos ahí, ¿eh? No, no. Al borde inferior. Manténlos ahí. Planos. Y alarga los brazos para alejarte del puente. Para no rascar con el mismo. Un poquito. Vale. Quieto, Johnny. Quieto, 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 Johnny. ¿Me has oído? Vale. Espera, ¿eh? Yo voy a tirar yo de la cuerda así porque puedes levantar los pies. Joder. ¿Puedes? Sí, sí. Vale. Edurne. Espera, que lo voy a atar aquí. Bueno, ¿qué tal te ha parecido la experiencia? Pues... La caída es muy guay. Lo que pasa es que al final me he hecho un lío. Con la cuerda, ¿no? Sí, sí. Lo peor ha sido el tiempo ahí abajo. Nada más. Johnny, ¿qué? Pero la caída ha sido increíble. ¿Pasa frío? Sí, ¿eh? Sí, pasa frío, pero... Pero no pasó. Es lo único que no te importa. Es como que le he hecho. Como si antes fluma ahí en la... Que te había avisado así a tiempo, Johnny. Vamos. Mira con la que cae, parece que... ¿Has oído, Johnny? Increíble. Increíble. Esa gusta también. Esa gusta también. Muy buena. Muy buena. No. 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 No.